Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Seguimos viendo cómo ese impulso que veíamos en las sesiones anteriores se sigue manteniendo y ya en algunos índices como el DAX nos acercamos a los antiguos máximos históricos. Lo veníamos diciendo, si veíamos que en Europa se animaban a la subida que estábamos viendo en Estados Unidos era muy probable que tuviesen continuidad y nos acercásemos a esa zona de máximos. Ahora la clave donde está, en ver si consigue superarlos y no vemos un rechazo en esta zona. ¿Qué vemos que se mantiene con fuerza al alza? Pues eso nos puede marcar el comienzo o la continuidad, mejor dicho, de la anterior tendencia alcista. Así que muy atentos todos para ver si la segunda parte de la semana sigue siendo igual de alcista que la primera parte. Así que bueno, creo que es lo mismo lo que debemos vigilar. Además lo que decíamos, no tenemos ninguna noticia relevante esta semana que quizás haga cambiar o veamos un giro brusco en las cotidaciones. Por lo tanto, esto empieza a tener buena pinta. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de IAG, que hemos visto cómo alcanzaba el objetivo que teníamos por arriba en el gráfico. Vamos a ver ahora qué podemos esperar porque hoy está corrigiendo de forma importante en el gráfico. Y también vamos a ver las cotidaciones de Solaria y OHL que continúan con ese repunte tan importante, ese rebote que estábamos esperando ya desde hace unas cuantas semanas. Vamos a ver si ahora puede tener continuidad y hasta dónde podría llegar esos objetivos. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. ¡Gracias! Bien, pues como cada día vamos a analizar las tres acciones de hoy desde la versión web de ProRealTime. Os dejaré en la descripción el enlace para los que queráis o rex3 y también podéis ver estos gráficos en tiempo real de forma totalmente gratuita y de forma muy sencilla como podéis ver en el vídeo de hoy. Vamos a comenzar por IAG. Fijaros como en la anterior análisis técnico nos encontramos por aquí, muy cerca de los antiguos máximos que habíamos visto a principios de abril y la verdad que las señales que estábamos teniendo quizás empezaban a ser de debilidad. Decíamos, cuidado, no volvamos a la zona de los dos euros y mientras no los perfore no pasaría absolutamente nada. Pero fijaros como parece que le ha quedado un último impulso a la cotización y hay que analizar este último impulso. Lo primero hay que ver que ha llegado hasta esa zona objetivo en los 2,14. Era la zona de máximos que teníamos en el año 2021. Fijaros, el techo que tenemos por aquí y ahora pues ha alcanzado esa zona. Pero fijaros la vela que está dejando la sesión de hoy. Es una vela clarísimamente de rechazo al llegar a esa zona clave. Ahí estamos notando que está entrando con mucha fuerza la oferta. Fijaros como el volumen de las últimas subidas era mucho menor al volumen que estamos viendo en la sesión de hoy. Eso que nos indica que aquí ha entrado muchísima oferta. Y la vela que estamos viendo hoy de momento pues es una vela envolvente bajista y sería muy mala señal y nos indicaría que podríamos empezar a ver una clara corrección. Además a esto habría que sumarle una posible divergencia que tenemos en el gráfico entre la cotización y el RSI. Hay que valorar lo mismo que decíamos anteriormente. Primero la zona de soporte en los 2 euros. Es una zona psicológica y bueno quizás no habría que descartar ver un movimiento lateral entre la zona de los 2.15 y los 2 euros. Eso sería lo mejor para mantener la tendencia alcista en la cotización de IAG. Yo creo que sería lo más positivo. El riesgo donde está en perder la zona de los 2 euros, cerrar el gap que tenemos por aquí pendiente en la zona de los 1.97 en gráfico horario y si ya empieza a situarse por debajo de esa zona es cuando pondríamos a prueba esa media móvil de 70 sesiones que como ya hemos dicho en anteriores análisis técnicos es el principal soporte, el pilar fundamental de la tendencia alcista porque aquí tuvimos la primera señal de que iba a actuar como soporte que es cuando repuntó y rompió el movimiento lateral anterior y luego cuando corrigió se apoyó en esa zona. Es decir, si perdemos los 2 euros probablemente nos iríamos a buscar la media de 70 y ahí estaríamos apoyándonos en ese pilar fundamental. Si lo perfora, cuidado porque toda la tendencia alcista estaría en riesgo y yo ya daría mayor importancia a esta divergencia que estamos viendo ahora mismo en el gráfico. Muchas veces las divergencias no hace falta que nos indiquen que vamos a caer con mucha fuerza, simplemente nos indica que la subida actual no tiene tanta fuerza como la anterior y a lo mejor se frena la tendencia alcista pero simplemente para dar un movimiento lateral en el gráfico y es lo que podemos ganar ver la cotización de IAG. Yo no lo descartaría absolutamente para nada. De momento la tendencia alcista está intacta y está de forma yo creo que muy correcta, lo único que sí que es verdad que hay que destacar el bajo volumen que estamos viendo en las últimas subidas, el aumento del volumen de hoy y que estamos en una resistencia muy importante, situación idílica para consolidar toda la subida que llevábamos viendo desde el mes de marzo. Si echamos un ojo al gráfico semanal, fijaros como habíamos superado esa media móvil de 200 sesiones que ahora mismo se encuentra en los 1.97 que es donde tenía ese gap pendiente de cerrar, es decir, no hay que descartar ver este toquecito para cerrar el gap y luego situarnos por encima de la zona de los 2 euros. Eso si lo llegamos a ver sería muy positivo y nos marcaría que podemos seguir marcando objetivos por arriba. El siguiente donde estaría? En la zona de los 2.26, 2.27 en el gráfico y ya por encima el siguiente en la zona de los 2.55 y ahí es donde estaría la separación de la zona que llevamos viendo de movimiento desde el año 2020 con la zona que teníamos antes de esas quedas tan bruscas que veíamos en febrero del año 2020. Por lo tanto, ahí sería una zona muy pero que muy clave si vemos que supera la zona de 2.55 en el futuro, ojito, porque puede que nos quedase un buen rango de movimiento al alza. De momento, si echamos la vista a 3, como estamos viendo, estamos en un movimiento lateral desde el año 2020. Pero eso sí, cuando lo miramos más de cerca, podemos detectar tendencia, soporte, resistencia, es decir, es mejor tomarlo quizás pasito a pasito como estamos haciendo ahora mismo. Como decimos, de momento, pues bueno, todo apunta a que se puede frenar la subida para dar lugar a una corrección en forma de movimiento lateral. No hace falta que preferimos los mínimos anteriores, eso sería muy positivo y podríamos consolidar aún más la tendencia alcista que llevamos viendo desde el mes de marzo. Vamos a continuar con OHL y ya lo decíamos, esto empieza a pintar bien. ¿Por qué? Porque tenemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Habíamos visto cómo superaba la zona de los 2.35 la semana pasada, que era donde estaba ese soporte y que iba a actuar como resistencia, y hemos visto cómo atacaba la media móvil de 70 sesiones y conseguía superarla. Si pasaba eso, ¿qué podríamos pensar? Que nos podríamos ir a buscar la media móvil de 200 sesiones y la siguiente zona clave en los 0.40. Fijaros cómo hoy estamos muy cerquita de esa zona. Eso sí, cuidado al llegar ahí porque al llegar a la media de 200 es cuando ya nos podríamos acercar al final del robote. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido anteriormente, fijaros, el rebote que vivimos a principios de 2023 superó la media de 200, es el momento que la superó, es cuando ya marcamos el pico para empezar a corregir. En agosto de 2023 la tocamos y corregimos y en diciembre de 2023 la superamos, es el momento que la superamos es cuando nos fuimos a marcar los mínimos decrecientes. Es decir, ahora puede que nos estemos acercando al techo de la subida. Fijaros cómo la media de 200 está a los 0.4048, estamos a los 0.39, es decir, todavía nos podría quedar un poquito más de rango de movimiento al alza en la cotización de OHL. Lo que está claro es que el rebote ha sido muy bueno, un rebote de los que nos tiene acostumbrados la goteación de OHL y lo suele hacer de forma muy parecida. En un momento que va superando resistencia a resistencia va cogiendo cada vez más fuerza. Fijaros, la subida de hoy está siendo del 6%. ¿Qué nos está faltando en la subida? Pues sí que es verdad que un poquito de volumen. Fijaros cómo por aquí la primera vela de subida entró muchísimo volumen y luego ya el volumen se ha frenado un poquito. Cuando empecemos a ver quizás velas de indecisión, donde el volumen ya es muy escaso, pues cuidado porque ahí es cuando nos marcará quizás que vamos a empezar a corregir. Fijaros cómo por aquí lo vimos también. Veamos bastante volumen con estas subidas, pero luego ya se empezó a frenar el volumen y empezamos a usar velas de indecisión y empezamos a poner en riesgo la media de 200 y volvemos a corregir. ¿Conseguirá superar la media de 200 o no? Pues bueno, ahí va a estar la duda. Lo que pasa es que tenemos una resistencia también muy clara en los 0,40. Es decir, va a ser complicado superar esa zona. Además, el RSI ahora mismo ya está en sobrecompra, teniendo en cuenta que todavía le quedaría otro 2-3% hasta la media de 70. Fijaros, un 3%. Es decir, todavía el RSI podría estar más en sobrecompra y el RSI, la cotización de HL, fijaros cómo sí que es verdad que ha llegado a estar en una ocasión por encima de los 70, pero en rara ocasión. Por lo tanto, ojito, porque podríamos estar en el techo ya del rebote. La subida ha sido muy buena. Fijaros, un 27% en 7 sesiones. Es decir, una subida de las que nos tiene acostumbrados, como decíamos, la cotización de OHL. Esto no cambia nada en el medio y largo plazo, donde vemos cómo la tendencia es clarísimamente bajista. Y fijaros cómo cuando se ha calentado un poquito más, como cuando veíamos en marzo del 23, ha tocado la media de 70 y ha corregido. Y ahora mismo está nuestro 44. Es decir, sería quizás lo más optimista que podríamos llegar a pensar que puede ser el rebote que estamos viendo ahora mismo en la cotización de OHL. Además, hay que tener en cuenta, fijaros, todo el volumen que llevamos viendo en las semanas anteriores a darse la vuelta con esas caídas. Es decir, esto va a pesar. Es decir, ojito, porque puede, cuando hacemos el techo, sea para dar continuidad a la caída hasta que empecemos a ver señales positivas de verdad de un giro en la tendencia en el largo plazo. Y de momento no lo hemos visto. Cuando lo veamos, no dudéis ninguno de que lo comentaremos por aquí. Vamos con la última de las acciones. ¿Qué la cotización de Solaría? Situación muy parecida. Estamos viendo ya divergencias claras entre el RSI y la cotización. Solo faltaba que entrase un poquito de volumen y que superásemos la zona de los 10 euros. Fijaros, empezó a entrar volumen y hemos superado la zona de los 10 euros. No hemos ido hasta los 10,82. Ahora mismo está subiendo un 4%. ¿Y cuál era el problema? Que decíamos que el objetivo del rebote podría estar en la media de 70. Y que como llevábamos tanto tiempo lateral, la media de 70 se había acercado mucho. Y ahora mismo está a los 11,17. Es decir, apenas un 3% de la zona actual. Si supera la media de 70 sesiones, pues bueno, podríamos pensar que la siguiente zona clave está en los 13 euros, donde también podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Y además, como hemos comentado, en los tres análisis técnicos también sería un pullback muy bueno hasta ese soporte tan importante que hayamos visto en los últimos cuatro años en la cotización de Solaria. Nos faltó en la corrección, en la caída, ver una vuelta hasta esa zona y no lo vimos. Por lo tanto, ahora no habría que descartarlo. ¿Cómo podemos empezar a pensar que va a llegar hasta esa zona? Si empezamos a ver que las subidas son constantes y con mucho volumen. Eso sería muy positivo. Y os aseguro que la cotización de Solaria, como se caliente, llega a la zona de los 13 euros en poquito tiempo. Pero para ello necesitamos volumen. Hoy, de momento, estamos viendo bastante volumen. Vamos a ver también cómo actúa cuando llegue la media de 70. Como veamos que la perfora sin despeinarse es muy buena señal, porque ya nos meteríamos prácticamente en la zona de los 11 euros y medio, 12 euros y ya no nos quedaría prácticamente nada para ver ese pullback tan cercano a la zona de los 13 euros. Así que vamos a ver si consigue dar ese rebote. Fijaros lo que llevamos diciendo en las últimas semanas. Quizás había que esperar a que los bancos se tomasen un respirito, saliese dinero y se fuera a estas acciones que estaban siendo bastante castigadas en los últimos meses mientras el mercado subía. Hemos visto cómo los bancos han frenado. Hemos visto que hayas importantes en Santander, en el BVA, aunque ahora se está recuperando, por ejemplo, Santander muy bien, pero el BVA no se acaba de recuperar del todo. Pero ha sido dinero de ahí. ¿Dónde se ha ido? A estas acciones que han hecho rebotar con bastante fuerza. Por lo tanto, pues bueno, parece que todo empieza a tener un poquito más de sentido. De hecho, la subida que estamos viendo ahora mismo en los bancos está siendo con poquito volumen. Es decir, es bastante curioso porque las caídas que habíamos han venido acompañadas con bastante volumen. Es decir, ha salido bastante dinero y a la vez, ahora, cuando han vuelto a subir, lo han hecho con poquito volumen. Es decir, la oferta está desaparecida. Poca gente está vendiendo ya. ¿Por qué? Porque ya han vendido antes y con poco empiezan a subir los bancos. Y de eso se están aprovechando quizás otras acciones más pequeñas como HL, como Solaria, que estaban muy castigadas y necesitaban ver un rebote después de caídas que llevaban acumulando desde los últimos 3-4 meses. Así que muy buenas sesiones para los que estén dentro de Solaria y OHL y otro tipo de acciones también pequeñas que están viendo buenos rebotes en el gráfico. Así que esperemos a ver si esto tiene continuidad y quizás da una alegría a Mayo Solaria y alcance esa zona de los 3€. Más allá de la zona de los 13€, la verdad que ahí me parecería bastante complicado. Pero quizás para los que sientan que se han quedado pillados o que han entrado por aquí, puede ser una zona, en mi opinión, que quede claro, en mi opinión, totalmente idílica, quizás para salirse y ya ver cómo reacciona. Que vemos que luego supera esa zona y empieza a repuntar con fuerza, consolida como soporte los 13€. Pues ojo, porque ahí ya cambiaría mucho las tornas. Pero de momento eso está lejos. Y lo más probable es que continúe la caída porque era un soporte clave, es un pullback para volver a caer. Pero bueno, aquí como no hay nada cierto al 100%, pues debemos ir con calma e ir analizándolo poquito a poco. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, vamos a ver cómo continúan los índices porque lo están haciendo muy bien. Hoy estábamos viendo, vamos a verlo un segundo, el IBEX 35 estaba acercándose, bueno, estaba superando ya esa zona de los 11.000 puntos en el gráfico. Fijaros, vamos a verlo. Y fijaros cómo hay que... Vamos a ponerlo en el gráfico horario para verlo más de cerca. Esto no lo hacemos nunca en el resumen semanal. Fijaros cómo tenemos un gap pendiente en la zona de los 11.100. Es decir, es una zona muy importante. Yo creo que si supera la zona de los 11.100 puntos, ahora mismo el IBEX 35, nos vamos a marcar unos máximos crecientes en el gráfico. Yo daría ya por finalizada la corrección y este doble techo quizás que habríamos formado y que también podríamos ver alguna divergencia, pues nos olvidaríamos del... Fijaros cómo se apoyó muy bien la media 200 y la corrección. Es decir, de momento lo está haciendo el libro. Le falta, como decimos, superar esa zona de los 11.100 puntos. Algo que hay que destacar del IBEX 35 de la subida que estamos viendo. Esto lo deberíamos decir en el vídeo del resumen semanal, pero bueno, lo vemos ahora en dos segundos. Entonces, fijaros cómo el volumen en las dos últimas subidas, la subida de ayer y en la de hoy, en las que lleva acumulados un 2% de subida, prácticamente, el volumen ha sido muy bajito. Y fijaros el volumen con las caídas. Claro, esta caída, el volumen que tuvo, 314.000 y la subida de ayer 142 y la subida de hoy lleva 121. Es decir, cuidado porque estamos viendo subidas con poco volumen. Es la duda que me está quedando ahora mismo. Que hay poco volumen y que estamos acercándonos a esa zona del gap que podría ser un objetivo para cubrirlo, cerrarlo y continuar cayendo. Veremos a ver cómo avanza de cara a final de la semana. De ayer, lo que os decía antes, vamos a ver si el resto de la semana se mantiene al alza. Será muy buena señal. Pero sí vemos que empieza a flojear. Cuidado porque puede ser un simple rebote para continuar con la consolidación de toda la subida que llevamos viendo en los últimos meses y que yo creo que se merece un mes o dos meses de movimiento lateral para consolidarla y continuar con la tenencia alcista en el gráfico. Así que nada, hasta que haya llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos de nuevo por aquí. Y hasta entonces, espero que tenéis todos un buen día.